Entro a comentar esta cosa del presidente Morales que garantiza la producción de hoja de coca de por vida. Se garantiza la producción de hoja de coca de por vida con la nueva ley. Queremos garantizar coca de por vida. Coca de por vida está garantizado, hermanos y hermanas, dice el presidente. Y dijo que la coca de los yungas es la mejor, pero es para rico. ¿No? La coca de Chapare es para pobres, para los pobres narcotraficantes. Eso digo yo, ¿sí? Es para los pobres, dice, ¿no? Los que tienen plata consumen coca de los yungas. Yo no sé aquí, yo no sé por qué al presidente Evo Morales le gusta autometirse. Lo que está haciendo son un montón de burreras, está hablando un montón de burreras, porque en Chapare se compra y se consume coca ordinaria. Quiero decir, coca no ordinaria, que es la coca, o no fea, que es la coca de los yungas. Esto del presidente, no que los pobres ahora resulta que los van a obligar a comer su, a mascar su propia coca. La verdad es que es desagradable comentar todo esto del presidente. Es muy triste, gracias Timuca. Timuca acaba de comprar el libro Kindle bajo la producción a su oficina. Ah, bien, te agradezco mucho. De verdad que es lamentable. Ya el presidente Evo Morales está, yo siempre he dicho, uno vuelve de muchos lados menos del ridículo. Y el presidente Morales está haciendo todos los esfuerzos del mundo para no volver del ridículo. Está hablando una sarta y huevada, como si uno no lo supiera, como si uno no mirara, como si la gente no estudiara, como si la gente no leyera, como si todos simplemente lo van a escuchar y van a pensar que él es el oráculo de Delfos. Y de verdad, hombre, yo no sé por qué se hace tanto daño, pero no es solamente quien quiera desprestigiarse a sí mismo. La verdad que uno no, yo personalmente no me interesa si se prestigia o si se desprestigia. Pero el problema es que con las burreras que dice arrastra al país. Y entonces ahí ya tiene uno, porque puta, te aparece, subías un colectivo, subías un taxi, alguna vez que subías un taxi, o vas a comprar algo y estás esperando y te dice, ¿de dónde es? De Bolivia, puta, tu presidente, cagamos. ¿Y cómo es eso de la coca? ¿Cómo es eso de la coca? Che, todos, todos acullican en Bolivia, todos, todos mascan coca en Bolivia. No, le digo, no, ¿sabes qué es desesperación, Joan? Yo creo que es desesperación. Él está tratando de mantener su voto duro porque se le está desboronando o desmoronando, como se dice. Lo correcto es desmoronando. A mí me gusta decir, como decimos los cambas, se le está desboronando el mundo político a Evo Morales. Se le está yendo todo a la mierda. Y entonces agarra de donde no tiene. Este, hacer, a mentirle a la gente porque seguramente en la mentira alguien miente, miente que algo queda. Decía, ya lo decía Goebbels, el famoso publicista de don Adolfo Hitler. Y parece que el presidente Morales ha entendido de que la mano puede ir muy bien por ahí, por ese, este, miente que algo queda. Y de verdad que es complicado este asunto. Es muy complicado porque además el presidente le miente a la gente, ¿no? En los yungas y en Chaparres dijimos que tenemos responsabilidad internacional. Entiendo que en este momento está reunida Naciones Unidas con el presidente para que, o con alguien, con un equipo del gobierno, para que se les explique lo que es esto de la ampliación y todo esto. Pero yo con relación a Naciones Unidas y a 1DC, para serles sinceros, no tengo mucha esperanza porque la gente de Naciones Unidas ha sido sumamente venal, sumamente permisiva con el presidente Morales. Le han permitido que los informes que se presentan a nombre de Naciones Unidas son informes que le hace el gobierno de Bolivia y le entrega a la gente de Naciones Unidas. Así que, ¿dónde estás vos, Luis Enrique? Vos estás fuera de Bolivia y yo estoy en Argentina. ¿Vos dónde estás? Y te dicen lo mismo. Entonces no es chiste, ¿no? No es chiste, este... ¡Ay, mierda, a este! A este hay que mandarlo a estudiar. ¡Ay, señor! En fin, sigo, sigo, este... El presidente dice que tiene una responsabilidad internacional. Y ¿saben qué es lo grave? Que si él sabe que tiene una responsabilidad internacional, él sabe, él sabe de manera definitiva que él no puede exportar coca y dice que la va a exportar a Venezuela y a Ecuador. Y uno se pregunta cuál es la parte que dice no entender don Evo Morales con relación a esto, porque yo les voy a leer de mi libro. El presidente Morales, cuando le aceptaron en la Convención Única de Estupefacientes de 1961, que se creó y le prohibió a Bolivia el picheo, cuando retornó Evo Morales y el gobierno boliviano, vencido por las evidencias de que iba a ser mucho más difícil que Evo Morales logre algo desde afuera que desde adentro, cuando la convención, esta famosa Convención Única de Estupefacientes, a la que volvió Evo Morales en enero del 2013, 17 de enero del año 2013, con la cabecita gacha, y dijo el presidente hay que cumplir con algunos requisitos que los productos a exportar no contengan ningún alcaloide. Eso es ahora parte de la industrialización y será la batalla que vamos a librar ahora. O sea, ¿de qué exportación está hablando presidente Morales? ¿Dónde están sus plantas de desalcaloideización? Señor Morales, usted quiere exportar cocaína porque la coca tiene egonina y la egonina produce cocaína. Sin egonina la coca no vale una mierda. ¿Estamos claros o no estamos claros, presidente Morales? Exportar coca de esta manera es someter al país a un bloqueo absoluto porque lo que usted está pretendiendo, señor presidente, es exportar cocaína. Cuando el presidente asumió el compromiso de manera unilateral de exportar productos sin alcaloide es porque reconoce la existencia de los mismos en su estado natural y que más allá de lo que se haya dicho en un foro tan importante, trascendencia, no se ha dicho absolutamente nada en el país para cambiar la lógica política económica del circuito coca-cocaína. Celebró el presidente Morales, celebró en esa convención única de estupefacientes el 17 de enero del 2013, celebró que esa convención admita que el Estado Plurinacional de Bolivia se reserva el derecho de permitir en su territorio la masticación tradicional de la hoja de coca, el consumo y uso de hoja de coca en su estado natural para fines culturales y medicinales como su uso en infusión, así como también el cultivo, el comercio y la posesión de hoja de coca. Esto es lo que dice la convención, le dan a Bolivia el permiso que fue lo más ridículo, yo fui muy crítico de esto, porque Bolivia no necesitaba permiso para consumir. Pues bien, el mundo le dio permiso a Bolivia y le reservó el territorio, le reservó, sí, está bueno tu punto de vista y ahorita vamos a tocar, si sos tan amable me volvés a escribir con esto mismo, por favor, polluelo, sí, te voy a agradecer. En el territorio boliviano se puede acullicar, se puede usar en usos culturales, por ejemplo, usos culturales, no sé cuál es el uso cultural, pues no me vas a decir que echar hoja de coca y echarle alcohol, que es producto no de la época de los incas, echarle alcohol, ponerle serpentina y un suyo de llama, pero es que es más cultural, pues, no es cultural con la coca y con, y con, son, son manifestaciones muy propias de la colonia, la famosa chaya y esas cosas, son manifestaciones muy propias de la colonia, o sea, no tienen, no tienen, este, cuestiones anteriores, por favor, hombre, por favor, están, están mintiéndonos, pero el presidente Morales le admitió a Naciones Unidas, le admitió a Naciones Unidas que escriba, el Estado Plurinacional de Bolivia, se reserva el derecho de permitir en su territorio la masticación tradicional de la hoja de coca, el consumo y uso de la coca en su estado natural para fines culturales y medicinales, como su uso en función también el cultivo, el comercio y la posesión de la hoja de coca, esa situación primalmente logra lo que Bolivia buscaba en octubre del 2012 cuando en Alemania el ministro de Asuntos Exteriores Choquehuanca planteó el 2012 no estamos planteando la despenalización a nivel internacional lo que estamos planteando que con las reservas se acepte que los bolivianos dentro del territorio boliviano puedan seguir masticando la hoja de coca ¿les queda claro o no les queda claro? el presidente Morales le está mintiendo a la gente no puede exportar salvo que se someta o que se exponga y decida exponernos a todos los bolivianos decida exponernos a todos los bolivianos a una a una sanción internacional ¿sí? no, no, pero es que es que sirve para la altura este Silvana sirve sirve para la altura precisamente por la esgonina que te dilata que te dilata las venas y estas cosas y te permite más oxigenación de la sangre ¿pero por qué? porque tiene la esgonina ¿sí? a mí me preocupa que el presidente y su canciller asumían que no se trataba de buscar o plantear la despenalización a nivel internacional de la coca como una tácita aceptación de que la explotación de la misma raya en lo delictivo si no fuera así jamás hubieran reconocido el derecho de los países de Naciones Unidas a penalizarla o sea en el momento que yo le acepto a alguien que me diga vos podés en tu casa andar en peloto si te da la gana pero no podés salir a la calle porque significa que estoy reconociendo que salir a la calle es un delito o una contravención está clarito está clarito Evo Morales Choquehuanca celebraron agradecieron a Naciones Unidas a la convención les agradecieron les agradecieron además de que no hay donde perderse que la coca la producción de ahí va al narcotráfico a la de Chapare pero por favor es una barbaridad que nos vengan ahora con el cuentito que nos vengan con el cuentito de que no, no vamos a exportar a Ecuador y a Venezuela y cómo vas a exportar si está prohibido a quién le querés mentir a quién se la querés charlar si está prohibido si ustedes mismos están diciendo Choquehuanca y Evo Morales están diciendo no, no, no hay que cumplir con algunos requisitos que los productos a exportar no tengan ningún alcaloide eso es parte de la industrialización y es la batalla que vamos a librar ahora 17 de enero del 2013 ¿dónde hay algo para 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 desalcaloidizar? ¿dónde hay algo? ¿dónde hay un proyecto de desalcaloidización de la hoja de coca? y además ¿dónde está el 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 mecanismo de de lo que se va a hacer con ese proceso de desalcaloidización? porque en el momento que vos le saques el alcaloide tenés que demostrarle a una organización internacional qué fue lo que sacaste y dónde lo botaste que además no le haga daño al medio ambiente o sea esto no tiene dibujo no tiene dibujo esto está claro la hoja de coca trae cocaína esgonina se los he leído el trabajo maravilloso de 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 Franklin Alcaraz coca alcaloides y alimentación con coca también hay trabajos hay hay un montón de cosas que no hay dónde pelarle hombre no hay dónde pelarle es que no les da la gana no les da la gana le quieren mentir a la gente y probablemente nuestro país es así les gusta les encanta que le mientan no no creo que llegue esto a una guerra civil por este asunto no no lo que yo les digo es que estoy leyendo pueden buscar wordpress 2012 19 de octubre del 2012 Bolivia encuentra receptibilidad en Alemania sobre el uso de la coca pero no estamos planteando la despenalización dice el señor yo creo que estamos en puertas de un embargo comercial es decir de insistir el presidente Morales en estas prácticas el equipo de la defensa de la hoja de coca jugó bien sus cartas logró que se reconozca el derecho interno a Bolivia con relación a la hoja de coca derecho que no traspasa fronteras y lógicamente pone los ojos policiales del mundo sobre la actividad lícita en el país pero penada apenas trabajan traspasan nuestra frontera seamos claros sembrar acullicar y usar coca es una resultante de lo primero no obstante sabemos que hay coca en exceso de la necesaria para estos menesteres y que va a la cocaína y de ahí es donde se desprende el eufemismo de lo que se llama lo no delictivo en la declaratoria de consecuencia política con la hoja de coca emitida por el presidente comenzando el 2016 se debe entender que más allá de los discursos que buscan convencer al mundo de la intención no delictiva de la hoja de coca la línea política del gobierno está marcada por la hoja como eje sobre el cual se mueve su gobierno que quede claro el presidente Morales le dijo al mundo al mundo entero señores me comprometo a que vamos a mascar aquí en nuestro territorio y les agradezco por darnos permiso de mascarla en nuestro territorio vamos a pensar como desalcaloidizamos pero el asunto no es que salga mañana y diga ya la desalcaloidicé a ver este haceme un favor si conjugame el verbo desalcaloidizar primero y cuando lo digas de corrido entonces comenzar a trabajar el el la desalcaloidización de la de la cosa comenzar a trabajar y decir llamar a organismos internacionales que tienen que estar presentes ahí y lo que vos tenés que hacer es tengo tantas toneladas de coca es desalcaloidizado aquí está el producto del alcaloide está aquí en estos bidones o en estos no sé cómo se podrá hacer está aquí ¿qué hacemos con eso? mientras tanto lo botamos ya mientras tanto lo botamos después buscaremos que sea apto para hacer remedios o medicamentos si es que tiene aplicación en medicina tiene la aplicación que tenía en medicina la cocaína o este cualquiera de los de los calmantes ¿sí? Flor Datzel Cambero dice la hoja de coca es saludable o no puta hay tipos a los que le va muy bien con la hoja de coca ¿sabes qué? sus bolsillos están más que saludables te lo puedo garantizar ¿listo? entonces a mí me parece que el presidente Morales tiene que comenzar a trabajar en serio hasta para la hoja de coca no puede ser que hasta la hoja de coca sea simple y llanamente una anécdota del gobierno del gobierno boliviano ahora le sacas la hoja de coca y quiero ver si podés hacer un segundo envío ¿dónde la mandes? le sacas el alcaloide y quiero ver quiero ver si sos capaz de hacer un segundo envío yo te garantizo que no yo te garantizo que no ¿sí? yo te garantizo que no haces un segundo envío porque a quién le interesa una hoja seca hombre ya está bueno ya está bueno ahora es una pena que el presidente siga faltando a la verdad siga faltando la verdad y es grave es grave pero además ya nos anticipamos que va a haber impuesto a la hoja de coca si querés hacerlo si no lo querés no lo hagas pero ahora va a tener que explicar va a tener que sentarse con Estados Unidos y con la Unión Europea para justificar una medida que considere que la oposición considera beneficiosa para narcotráfico firmó una ley que sube de 12 a 22 mil hectáreas enterrando una ley antidroga vigente hace 29 años que fue lo que le planteamos desde hace 5 o 10 años que venimos diciéndole la ley 1008 es violatoria a los derechos humanos y tienen que sacarla así de sencilla así de sencilla pero según Evo Morales la hoja de coca se ha impuesto frente al imperialismo norteamericano y le ha ganado una batalla esa potencia quiso eliminar por completo los cocales pese a que la masticación y el acullico es una práctica ancestral y entonces ¿por qué fuiste a pedir permiso? contame ¿para qué fuiste a pedir permiso? a ver contame ¿a qué fuiste a pedir permiso? es que si le dan tantas bolas voy a tener que 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 cortarlos los 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 chats porque tanto se discuten entre ustedes porque este es pichicatero porque el gobierno no sé cuánto y el otro me insulta y entonces lo distraen a uno de de temas que pueden ser importantes porque se están discutiendo entre ustedes ahora si les parece lo bloqueamos el chat yo no lo leo el chat y ustedes se pueden comunicar entre ustedes y pueden pelearse cuando les dé la gana porque hay gente que ni siquiera está escuchando el programa ¿sí? pero déjalo así Marion déjalo si si seguís peleándote con otros me están distrayendo no puedo trabajar así no puedo trabajar así entonces ahí está don don Juan Evo don Juan Evo dice este que hay que echarle como sea actualmente no se sabe cuánto cuántas hectáreas hay en Bolivia Estados Unidos dice 36 mil Naciones Unidas certificó sin demasiado convencimiento sin demasiado convencimiento certificó que habían 20 mil 200 pero no aguantó una discusión con Estados Unidos ¿sí? entonces frente a ese tipo de cosas frente a ese tipo de cosas yo creo que tendría el país que ser más serio ahora vamos a otra cosa como ya se lo dan todo por ganado y que mierda arrasamos con todo no nos dejamos con nadie les ganamos al que sea ¿no es cierto? ¿sí? le ganamos a cualquiera entonces fuera bueno que miremos otra cosa dicha por los cocaleros segundo Leonardo Loza ratifican juicio contra Tuto Quiroga por asesinato y genocidio las seis federaciones del trópico porque sobre el expresidente pesa la muerte de varios cocaleros abogado de las seis federaciones trabaja en una demanda contra el expresidente Quiroga por los presuntos delitos de asesinato y genocidio de parte de productores cocaleros dijo Leonardo Loza decisión de seis federaciones estamos argumentando estamos argumentando cuál será la figura legal por asesinato y genocidio hace 20 años atrás había una guerra sin estado y eso tiene que sancionarse dijo dijo el dirigente de la federación de Chimoré y miren ustedes se lo voy a leer porque porque van a ver van a ver ustedes cómo los cocaleros le están abriendo la puerta para que Evo Morales sea procesado por genocidio también sí manifestó que la gestión presidencial de Quiroga hubo cocaleros muertos como producto de la política de erradicación criticó la política represiva que se aplicó en gobiernos anteriores aunque lamentó que otros presidentes no estén en el país para ser juzgados libro ¿qué pasó? 29 de septiembre del año 2006 Evo Morales presidente desde enero Yungas de Bandiola la lucha por el derecho a sembrar coca es la esencia del movimiento cocalero en ella se asienta el porqué de su existencia la resistencia de años al mecanismo estatal consistente en coca por desarrollo y a los planes de desarrollo alternativo fueron las ideas centrales del discurso de Evo Morales y de sus sindicatos sin embargo como se dice en política todo dentro del movimiento y nada fuera de él por esta fecha 29 de septiembre el gobierno negociaba escuchen con quien negociaba el gobierno de Evo Morales negociaba con la embajada norteamericana un plan para lograr la legalización del cato de coca en el chapare sin que signifique aumentar las hectáreas de cultivo de hoja en el país según recordamos los que trabajamos en periodismo nos apoyamos en reportes de prensa los distintos gobiernos decidieron erradicar las plantaciones de una zona tradicional desde antes del año 1952 estamos hablando de una zona tradicional reconocida en la ley de coca que decía yungas de la paz y yungas de bandiola en cochabamba sigo los cocaleros se opusieron ya que existía un acuerdo firmado entre la subcentral de yungas de bandiola y el ministro de la presidencia que preveía el tema de los cultivos un acuerdo firmado en 22 de febrero de 2006 es decir en el inicio de la gestión de Evo Morales a pesar de eso el gobierno decidió actuar con la fuerza los dirigentes anunciaron resistencia el gobierno reprimió y esa represión mató dos cocaleros 29 de septiembre del 2006 productores de hoja de coca cocaleros armados atacaron por sorpresa a las fuerzas de seguridad lo que dio por resultado la muerte de los cocaleros Renberg Guzmán Zambrana y Celestino Ricaldes así como ocho heridos y la toma de nueve policías como rehenes los policías fueron liberados después que las fuerzas de seguridad liberaron a cuatro personas detenidas en el ataque Guzmán y Ricaldes murieron en defensa de sus sembradíos a ellos el sindicato y su líder le dijeron que la coca es un derecho y que no debía ser erradicada los policías y la fuerza de represión pasaron sobre los cadáveres de dos cocaleros que decidieron aplicar aquello de coca o muerte el conflicto se extendió por varios días finalmente el gobierno prometió respetar dos catos en la zona se dice que encontraron las mismas razones que negaran anteriormente los muertos pesaron y decidieron una vez más la forma de lucha y resistencia esta vez ganaron los que pusieron los muertos tuto quiroga en su gobierno hay muertos hay evo morales en su gobierno hay muertos hay tuto quiroga tiene que ser procesado debe ser procesado evo morales debe ser procesado debe ser procesado ábrala señor losa la ley claro diga a excepción de evo morales porque somos los buenos muchachos que nadie nos puede ganar pero las leyes no se hacen para una persona en particular quieren hacer proceso hágalo vamos a ver cómo se defiende evo morales de la muerte de sus compañeros asesinados por su gobierno asesinados por su gobierno dos cocaleros de yungas de bandiola zona tradicional de antes del 52 la otra es la otra yo creo que debe ser procesado si lo procesan a tuto quiroga por eso con la misma ley lo tiene que procesar a evo morales exactamente con la misma ley porque los muertos son muertos no importa de que lado sean o del tiempo en que hayan sido evo morales mató por erradicar y además si el argumento es porque negociaban con la embajada americana en esa época evo morales también negociaba con la embajada americana también negociaba con la embajada americana o sea tu tata para tu mama son igualingos los dos no hay donde donde perderse el uno negociaba con la embajada americana el otro negociaba con la embajada americana claro no lo va a decir pero está en los periódicos busquen septiembre del año 2006 ese es otro tema ese es otro tema el de el de las hermanas Terán y esa esas cosas y de los esposos Andrade es otro tema que no quiero tocarlo porque estamos hablando aquí de la problemática de la coca si estamos hablando de la problemática de la coca entonces frente a eso frente a eso yo creo que esta sería una grandísima oportunidad por supuesto que hay que conseguir una corte suprema de justicia y habría que conseguir un sistema judicial con los cojones como para decirle a don Juan Evo Morales Ayma como para decirle a don Juan Evo Morales Ayma se anima o no se anima se anima o no se anima están los los trolls fuerte fuerte y es interesante este libro lo publiqué en Bolivia y les voy a contar se vendió se vendió en una cantidad impresionantemente grande porque también hice con esto hice un un documental en el cine al que fueron 40 mil personas al que fueron 40 mil personas y que pagaron su su entrada para verlo exactamente en una corte imparcial Loza dice a Tuto Quiroga hay que procesarlo porque mató muy bien Evo Morales mató en Yungas de Bandiola más allá de los insultos más allá de lo que les dé la gana que demuestren que en el gobierno de Evo Morales no mataron cocaleros en Yungas de Bandiola no me vayan a decir por favor por favor no me vayan a decir que que se cayeron cuando estaban huyendo y se pegaron un tiro por favor no nos vayan a decir eso a mi me parece que hay que abrirlo el juego hay que abrirlo el juego este Carlos Mesa en su momento este en octubre por los hechos de octubre hizo una ley de amnistía hizo una ley de amnistía en la que salvó a Evo Morales y y por supuesto que es hasta hasta entendible por lo que había pasado ahí por lo que había pasado en octubre el dos mil el dos mil cinco si pero yo creo que ahora que estamos en paz que no hay tiros que no se están matando en los caminos fuera muy bueno creo yo que fuera muy bueno que abran la puerta que abran la puerta hola Mauricio como te va a gustar saludarte me parece que está muy bien que abran la puerta a los procesos por asesinatos en la represión a mi me parece bien este eso si no lo pueden sacar a Evo de esto no lo pueden sacar Evo Morales es parte gracias René yo creo que Evo Morales es parte que nos van a decir que nos van a decir gracias Brian este que van a decir que no murieron que no murieron en hola los marías gracias que no murieron en bandiola en yungas de bandiola hombre si no me equivoco son los segundos muertos ahorita les voy a decir la primera muerte de la de Santiago Orocondo del movimiento sin techo el 9 de junio del año 2006 y los segundos muertos segundo y tercero porque son dos Renberg Guzmán Zambrana y Celestino Ricardo son los segundos muertos por la violencia política en el gobierno de Evo Morales son los segundos muertos en el gobierno de Evo Morales así que esto no tiene no tiene mucho gracias Pereira Iván te agradezco lo has comenzado lo has comprado el libro en Amazon si entonces yo creo yo creo que no hay inventor que no se joda con su invento y si entran por ahí no saben donde se van a parar porque claro seguramente seguramente los muertos en el cerro Pozoconi en Guanuni te los nombro Julián Condori Javier Escobar Javier Salvatierra Juan Carlos Condori Juan Carlos Flores Braulio Díaz José Luis Zárate Johnny Tejada Pedro Mamani Edwin Choque Luis Alberto Choque Maribel Arroyo esos murieron en Guanuni en el cerro Pozoconi porque el gobierno no intervino para parar la violencia sos como 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 estado sos responsable por acción o por falta de ella en Caiguasi murió el policía Juan Carlos Kenayata el 11 de enero del 2007 murió Cristian Urresti el 17 de abril del 2007 Germán Ruiz de 38 años en Villamontes en Cochabamba el 28 de septiembre del 2007 en el municipio de Vacas en una normal murieron murió Osmar Flores Torres en noviembre en noviembre del 2007 el turno de Sucre los muertos de la Calancha murieron 3 Cochabamba de nuevo el 25 de marzo del 2008 murieron Eloy Mollinedo y Jorge Ordóñez en Caiguasi murieron Hernán Montero y Miguel Vicente Alegre en Pando hay 11 muertos en septiembre del 2008 le tocó el turno a Santa Cruz con la muerte de un señor de nombre Edson Ruiz Aguayo en Patacamaya en Patacamaya Nelson Adubiri en Caranavi más muerto por represión es decir hay un montón los asesinatos doctor del los asesinatos en el Hotel Las Américas el caso de David Olorio Apasa que lo mataron los policías en en las celdas policiales y lo último en el caso de David Olorio Apasa entonces es bueno que lo abran esto a mí me parece que es bueno que lo abran me parece una muy buena idea que lo abran es sencillísimo si quieren abrirlo por el todo o por la parte por el todo ahí está la muerte de los cocaleros Tuto Quiroga que lo procesen y que lo procesen a Evo Morales por lo mismo y probablemente Sánchez Lozada y probablemente los otros por lo mismo este yo creo que fuera muy bueno fuera muy bueno que lo de Loza ahora puede ser que Loza que sabe que tiene un liderazgo importante en en Cochabamba que sabe que tiene un liderazgo importante entre los cocaleros puede ser que ya esté pensando en 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 sustituir a Evo Morales puede ser que estén pensando en sustituir a Evo Morales como lo estoy diciendo se le abre el proceso a este se le abre el proceso al otro se lo inhabilita a los dos y quien entra yo ¿no es cierto? así de sencillo no tiene esto no tiene mayor dibujo esto no tiene mayor dibujo Loza es un líder de verdad es un líder de verdad y no es ningún tonto entonces claro se deshace de Evo Morales porque Evo Morales en el gobierno o fuera de él va a seguir siendo el líder de los cocaleros si me deshago con un juicio a Evo Morales el líder soy yo vaya uno a saber vaya uno a saber si no hay una intención de estas ahí a mí me parece me parece nomás que la cosa puede puede estar yendo por ahí creo yo que la cosa puede estar yendo por ahí el tema del narcotráfico es tremendo el tema del narcotráfico es tremendo ¿sabían ustedes que ya se ha puesto el cemento dentro de la ley de sustancia controlada? es un moderno precursor que reemplaza al cal según el viceministro Felipe Cáceres pero esto no lo ha dicho recién esto no lo ha dicho recién lo ha dicho hace muchísimo tiempo ¿sí? hace muchísimo tiempo donde el señor Felipe Cáceres reconoce en la página 223 223 ahorita se lo digo aquí está los métodos narcos son más rápidos que la interdicción los narcos están usando cuanto menos 100 nuevos precursores Felipe Cáceres incluso informó que incluso el cemento de construcción pasó a ser uno de los 100 precursores que utilizan los narcotraficantes en Bolivia para elaboración de la pasta base de coca situación que obliga a las autoridades a incorporarlo en la lista de precursores que hasta agosto del 2015 constaba de 68 elementos menudo problema para las actividades legales de la construcción que de darse la inclusión a la lista prohibida ahora deberán tramitar sus compras de cemento en una oficina en una oficina de la FELC ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿van a tener van a tener que este ir a a la FELC para poder comprar cemento ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? van a tener que ir a la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico a que les den un papel que les permita este comprar cemento 20 bolsas de cemento 50 bolsas de cemento quiero hacer una casa ahora tendré que pagar además tendré que pagar por el certificado que me permite cada vez que quiero y no puedo no podré comprar seguramente más de 20 bolsas y que tendré además que demostrar y en una de esas te van a decir me las trae las bolsas me las trae las bolsas este me las trae las bolsas cuando cuando las termine de usar para que nosotros vamos fijándonos que usted está haciendo lo que dice no lo digo yo el problema es que el gobierno paga gente para que me insulte menos menos mal que los que pagan gente para que me insulte ya lo sacaron al de canal 7 que era el novio de la ministra o el ex novio de la ministra este claro trae las bolsas vacías para corroborar el ex novio de la ministra que anda este queriendo seducir a cambio de pegas a un montón de gente lo de búsquenlo el cemento dentro de la ley de sustancias controladas está se está debatiendo el proyecto en el órgano legislativo la nota desde el día de hoy en el periódico en el periódico el día de santa cruz y debe estar en otros en otros también estamos así estamos así quieres comprar cemento bueno vas a tener que demostrar que no que no lo vas a comprar por cocaína para hacer cocaína con razón pues el cemento entrando al chapare y viajando a san germán uno pensaba que allá estaban este las grandes construcciones del país mentira para hacer pichicata en todo el país se lo usa dice cáceres en los tiempos en todo el país se lo usa donde encuentras una poza el cemento está ahí como precursor hoy en día ya no utilizan las pozas de maceración sino que usan unos tanques de 5 mil o 10 mil litros que no requieren el pisado sino que las hojas de coca se muelen y ahí hemos encontrado que en vez de usar cal usan cemento para obtener pasta base de cocaína así que con razón hay tanto bruto que le está tumbando y escribiendo aquí si están encementando sus neuronas es verdad se dan cuenta lo que se están metiendo por la nariz se dan cuenta lo que se están metiendo por la nariz no soy profundo de la justicia Juan Carlos Solís estás equivocado no tengo un solo proceso en Bolivia salí porque aquí estaba más seguro simplemente eso si este es es tremendo es tremendo todo esto entonces escuchen esto la red globo asegura desde 2012 Sudamérica es el nuevo líder mundial de la producción de drogas de drogas ilegales y estaría abasteciendo un mercado de 14 millones de usuarios de cocaína y marihuana Bolivia también produce marihuana Perú es el mayor productor de hojas de coca y pasta base Colombia es el tercer mejor productor aquí hay hay un un error hay un error que fue discutido y lo puse para para la discusión si lo decía si lo decía lo reconocía Perú se quejó porque Colombia que además se ha disparado el gobierno colombiano fíjense en contra de lo que de nuestra lógica el gobierno colombiano está muy preocupado por el incremento de de los cocales en Colombia yo también creo que es por 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 consolidar su espacio físico político el presidente Morales por consolidar su espacio físico a mí me gustaría dijo el ministro de gobierno no lo he leído primero tendré que ver el libro si uno escribe algo y acusa algo supongo que tendrá la sustentación tendrá los instrumentos demostrativos respaldatorios probatorios y tendré que verificarlos si no los tiene si no los tiene no merecerá la pena opinar si los tiene de repente es buen instrumento que va a fortalecer nuestras investigaciones y yo les digo este absoluta y totalmente inobjetable este libro pueden buscarle por donde les dé la gana pueden buscarle por donde les dé la gana nada de lo que dice aquí no se puede comprobar ni constatar absolutamente todo lo escrito es confirmable ¿qué le va a hacer? mierda solo un traidor puede llamar narcoestado al país que le dio de comer ah mierda escucharon escucharon mierda es mucha mucha cosa hay que ser ya un fanático tiene que no importarte tus hijos tiene que no importarte los amigos de tus hijos tiene que no importarte tus nietos tiene que no importarte la humanidad para seguir defendiendo esta mierda para seguir defendiendo esta mierda aparecen los uruguayos que tienen este la venta libre de 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 marihuana y los propios uruguayos dicen ¿sabes qué? abrimos abrimos la marihuana como consumo libre y todo y el narcotráfico no disminuye en el país y el narcotráfico no disminuye en el país ¿sí? el año pasado tuvieron niveles más altos de incautación con lo cual entendemos que el tráfico no se ha resentido de manera notable señores nosotros cada vez cada vez este cada vez producimos más coca y producimos más cocaína y parece que nos gusta parece que es una sensación agradable si hagamos pichicata caguemosle la nariz al mundo y caguemosela yo nunca estuve metido en narcotráfico nunca ganate no es nuevo lamentablemente esto no es nuevo estamos en ello estamos mirándolo denunciándolo permanentemente no pero es que Bolivia esto de es preferible morir de hambre y no morir sin dignidad es que Bolivia no se puede morir de hambre Bolivia tiene una buena producción de un montón de cosas la plata del del narcotráfico se la llevan otros encima se la llevan otros así nomás lo demás son historia Bolivia debe producir unos 20 mil millones de dólares de pichicata de esos 20 mil millones de dólares una vez sale la pichicata no quedan más de 4 mil en Bolivia y donde van a la línea blanca van a a los ladrillos por supuesto a hacer construcciones a comprar vehículos bárbaros a esas cosas van sí pero ni siquiera ni siquiera le dejan la gran plata a Bolivia ni siquiera le dejan la gran plata a Bolivia pero dejan un espacio político que ahora ya es inaccesible Evo Morales ha consolidado su espacio político y es absolutamente inaccesible ya nadie va a poder entrar a Chapada porque además en en el Chapare lo que vale lo que vale es la policía sindical por encima de la policía nacional la policía sindical le permite o no a la policía nacional entrar a conocer algunos temas el propio Evo Morales en su libro donde donde lo tengo por aquí el propio Evo Morales en este libro reconoce que él actúa y actuaba en ocasiones como componedor de problemas y para eso hay una ley para eso hay leyes para eso están los los juzgados de contravenciones están los juzgados de 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 acercamiento entre las personas pero el líder sindical puede más que ninguno de ellos así que ustedes saquen su cuenta saquen su cuenta esto no es no es chiste yo sé que en el norte argentino se 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 consume libremente yo lo sé y esa es la condición que el ministerio de del interior en Argentina le ha puesto al gobierno boliviano para hablar sobre el problema del narcotráfico entonces no sé lo demás lo demás corre por cuenta de don Juan Evo si si no sé no sé lo demás no sé lo demás